¿Qué es la globalización económica? En cualquier sector de la industria privada y el textil no es distinto, así que bienvenido a la globalización, pero muy bien dicho también con algunos cuidados que deberíamos tomar siempre. Vamos a hablar Carlos sobre esas prácticas que a veces permiten la globalización, caso del dumping, que la gente entienda de qué se trata y por qué le hace daño a las industrias. El dumping es una práctica de competencia desleal en la cual uno vende por un precio que está por debajo del costo de producción o por un precio debajo del precio internacional aceptado. Eso es un efecto que lo hemos vivido en especial aquí en Colombia para una línea de producto específica y por eso hemos arrancado con un proceso antidumping específico para un tipo de producto que son las telas denim, con las cuales se hacen los jeans, contra las telas traídas desde China. Pero, lo que queda muy claro, es una práctica distinta a la práctica reconocida de globalización que siempre será bienvenida. No hay quejas y no hay dudas de que la competencia internacional siempre será sana para la compañía. Nos ha obligado a enfrentar desafíos, lo hemos hecho, nos traen oportunidades que también las estamos aprovechando. Y el ambiente de competencia leal con la globalización siempre será bienvenido. Obviamente que la competencia desleal hay que pelearla, hay que discutirla y hay que tratar de evitarla hoy en especial lo que estamos hablando es de Colombia. Carlos, también hay otra circunstancia que se presenta que es la de la subfacturación. O sea, ¿cómo es posible, preguntan los industriales del sector textil, que si una materia prima vale un dólar, por ejemplo, haya mercancías que se produzcan de ahí y que salgan, por ejemplo, por 80 centavos de dólar? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando y qué hay para hacer? Bien, Juan Carlos, así como hay el tema del dumping, una otra práctica muy común es el contrabando. El contrabando se divide en dos. El contrabando reconocido en que cruzan fronteras y que traen obviamente las mercaderías sin ningún tipo de declaración. Pero hay un otro tipo de contrabando que es el contrabando técnico. Un modelo es la subfacturación. ¿Qué quiere decir eso? Yo compro una mercancía a un dólar, pero los documentos los traigo a 50 centavos de dólar. Eso va a representar un menor recaudo para el país y va a permitir que yo traiga para la formalidad una plata que haya ganado de manera informal. Esa práctica es más fácil de controlar porque está declarada. En un ejemplo sencillo es muy evidente. Hay casos de telas que llegan por 80 centavos de dólar, que es un hecho efectivo. Estoy hablando de casos reales. Y la materia prima para producir ese producto vale un dólar 50. Es decir, el dólar vale la materia prima, que el precio del producto ya terminado, puesto en Puerto Colombiano, otra vez para hablar de Colombia. Pero esa es una práctica que se percibe en todos los países de la región. Entonces la pregunta es, aunque fuera generación espontánea, eso quiere decir que un algodón se transformara en tela sin ningún proceso de transformación, que solito se transformase en tela. Igual así no sería competitivo y ahí es donde está una confusión y que hay que ir aclarando y hay que ir tomando medidas. La globalización, si lo habla de competitividad y que las industrias deben ser competitivas, me parece muy sano y debemos trabajar en ese sentido. Pero, ¿cómo va a ser competitivo a punto de competir con un proceso como lo que acabo de relatar? Entonces, definitivamente es una práctica desleal y de muy fácil visibilidad, porque está expuesta en los informes de la DIAN. No hace falta que uno vaya siquiera a informar al gobierno, porque el mismo gobierno tiene información. Carlos, hablemos ahora de esos enemigos que también afectan la productividad y la competitividad, como el caso de la falta de formalidad. Bueno, Juan Carlos, la formalidad o la informalidad, la verdad que es un tema relevante y bajo mi concepto, es el principal punto a ser atacado en los países de la región. Y te explico por qué. Una tela que llegue de contrabando, una tela que llegue robada, si el sistema de comercialización que llegue al cliente final, al consumidor final, estuviera formalizado, ingresar algo formalizado, ingresar algo informal a esta cadena sería muy difícil. Pero como hay toda una cadena informal, cualquier cosa que traiga, sea por contrabando o sea carga robada, la puedes incursionar en ese flujo y llegará al consumidor final sin mayor inconveniente. El otro problema de la informalidad es que te lleva a una dificultad muy grande a los formales. Primero, para la generación de negocios como tal, o sea, una factura, cuando una empresa formal emite una factura. En muchos casos, si la contraparte es una empresa informal, los impuestos involucrados en esa factura, como el IVA, pasan a ser costo y no tributo. Y cuando un tributo pasa a ser interpretado como costo, te quita la competitividad para la industria formal, para la empresa formal. El otro problema es que el recaudo tiene que seguir creciendo para seguir cumpliendo el gobierno su papel social y repartiendo los recaudados. Resulta que cuando vayamos incrementando la carga tributaria, porque son menos los que pagan, entonces tienen que pagar más, se hace más atractivo pasarse para la informalidad. Es como que pasa a ser un incentivo para la informalidad. Esta base informal empieza a crecer. Y ya cuando es demasiado grande, como es en los países, insisto, en la región, ya empieza a haber una decisión muy difícil, que es casi que un chantaje, si se puede decir, por parte de los informales diciendo, me vas a obligar a formalizar, y yo que soy el gran generador de empleo, no voy a poder seguir generando empleo. Entonces es como que una duda si lo hago formalizar o lo dejo como está y sigo sobrecargando tributariamente los que me siguen pagando. Pero si vas subiendo mucho la carga tributaria, finalmente vas quitando competitividad de los formales. Y otra vez, aparte de haber un premio mayor y una atractividad mayor para la informalidad, también vas quitando competitividad a los formales. Y muchos se van quedando en camino por falta de competitividad. Pienso que es el gran desafío de todos los países de la región. ¿Cómo traer esa masa informal a la formalidad? Tiene que haber plan de inclusión. Un plan de inclusión que puede ser con beneficios tributarios para el arranque, para que se pongan bajo las reglas hoy vigentes para todas las compañías en 5 años, en 10 años. Pero tiene que haber un plan de inclusión tributario, laboral, ambiental, porque ya es un tema también importante y todavía hay mucha informalidad ambiental. Tiene que haber un plan de incorporación de esta masa, porque eso se está quedando demasiado desequilibrado. Carlos, y frente a ese panorama que usted nos menciona, ¿qué es lo que deben hacer los gobiernos y las empresas? Las empresas no hay opción. O sea, hay que buscar competitividad en sus procesos, buscando la optimización de los recursos, ¿cierto? Hay que seguir produciendo lo mismo con menos recursos. Eso pasa necesariamente por tecnología y una máquina más moderna te va a generar mayor eficiencia, va a consumir menos energía, menos agua, incluso menos mano de obra, que es una consecuencia indeseada pero natural cuando uno arranca con la eficiencia y con la tecnología. Entonces, para una industria o para una empresa, sea de sector industrial, servicios, y cualquier segmento que esté, turismo y cualquiera, buscar la eficiencia, tener referencias internacionales, tratar de apuntar al target de lo que es lo más competitivo en el mundo y buscar esa competitividad a través de optimización de sus recursos. Este es, entiendo yo, el mensaje para el empresario o para las empresas que quieran seguir desarrollándose en este negocio. Para el gobierno, el gran desafío es generar un ambiente de competencia leal. Y eso lo que quiere decir no es que se puede pensar en protección. Esa es una palabra que debería estar prohibida dentro del diccionario de los empresarios y del sector, del gobierno que administra la relación con las empresas. No es una protección, es un control para lo que se haga hoy dentro de su región, se haga de manera competitiva para no castigar a un consumidor, porque si fuera protegido, la industria no invertiría y seguiría vendiendo más caro, transferiendo su ineficiencia. Pero se hace un control y que se genere un ambiente en que hay la globalización presente, en que haya una competitividad y un desafío permanente por mejores servicios, mejores desarrollos, mejor costo y, consecuentemente, mejor precio. Pero dentro de un ambiente legal no habría problema. Tomemos el ejemplo que acabamos de mencionar, de una tela que llega por 80 centavos del kilo y la materia prima vale 1 dólar 50. Eso está muy fácil, eso es muy visible y el gobierno debería verlo y tratar de tomar medidas efectivas. ¿De qué estamos hablando? Y en ese momento revisar los aranceles y las medidas extra-arancelarias para evitar esa competencia desleal. Con eso va a permitir un fortalecimiento de la misma industria y esa industria va a ganar mejor competitividad internacional también y va a poder exportar más, y va a poder crecer y va a poder generar trabajo y empleo. Que creo que ese es el gran objetivo para las industrias. Entonces, desde mi punto de vista, son los dos frentes que hay que enfrentarlos. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa tan interesante de Negocios en tu Mundo, con un tema muy útil y muy pertinente. Carlos, me viene a vos, muchas gracias por el espacio y con mucho gusto las veces que invito para participar. Muchas gracias. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo.